El 24 de agosto se conmemora el Día Nacional de los Parques Nacionales y en este 2019 Correos de Costa Rica imprimirá cuatro estampillas del chirripó para celebrarlo. Las imágenes fueron escogidas minuciosamente. Se trata de dos animales propios de esta área protegida como son una babosita azul y un caracol. Se escogió principalmente dos, una babosita azul que apareció en el chirripó, parece que es una especie endémica y es única a nivel mundial. Solo ahí en ese lugar existe y un caracol también. Entonces son especies que son nuevas para la ciencia pero que solo existen en el Parque Nacional Chirripó. También se incluye a los crestones que son el símbolo patrio y los robles. En la misión está obviamente el símbolo patrio de la riqueza, el símbolo patrio nacional que son los crestones que también están dentro de la colección. También están los robles que es parte de los elementos focales de manejo del parque. Entonces quisimos como resaltar un poco también la flora que existe en el parque. Y a veces cuando vamos subiendo por el sendero y vamos cansaditos, solo vemos las piedras, el charco, pero no vemos para arriba y no vemos esos gigantes enormes que son los robles sencillos. Esta es una dedicatoria que consideran muy importante. Una dedicatoria que le está haciendo el Museo Filatélico por medio de Correos de Costa Rica para la emisión y celebración del Día Nacional de los Parques Nacionales de Costa Rica. Este año nos tocó a nosotros como parque nacional, entonces pese a que nos pusieron a trabajar mucho, hay que escoger fotos y hacerle una dedicatoria al parque. Ya tenemos el resultado y es que ahora el 24 de agosto nos van a hacer la entrega de las estampillas elaboradas por medio del Museo Filatélico. La impresión será de alta calidad. Gracias a todo el esfuerzo de los compañeros de la oficina y los compañeros de Correos de Costa Rica, se cumplió en tiempo y la emisión va a ser impresa en Francia. Entonces es un gran logro para nosotros tener estampillas de esta calidad, que no siempre es, me decía la compañera del Museo de Costa Rica, que no es siempre, no todos los años se logra por el tiempo que hay que correr. Entonces ellos también están muy contentos de este resultado. La entrega de estas estampillas será en San Gerardo de Rivas durante el 44 aniversario del Parque Nacional Chiripó y del Día del Arriero.